Amigas, amigos, en el fin de semana continuó el bazar de Héctor Parra, en donde como ustedes saben, pues Dani se tuvo que deshacer de objetos valiosos, preciados, ¿verdad? Que significaban toda una vida para ella, todo el tiempo que transcurrió en su infancia compartiendo con su querido padre. Entonces aquí, pues de esta forma yo les quería ejemplificar, yo les estoy representando pues una réplica de cómo era la casa de Héctor Parra que compartía con Dani. Y en este sentido también pues lo llegó a hacer con su hija menor. Este fin de semana todavía continuó ese bazar en donde Dani tuvo que desprenderse de cosas muy queridas, de cosas de su hogar, el hogar que compartió con su papá por tantos años desde que ella era muy pequeñita. Y entonces aquí pues yo quise tomar todos y cada uno de los recuerdos, todas y cada una de las cosas que son de Héctor Parra. Para presentárselas a todos ustedes, a los que no pudieron venir, los que viven en otros estados, los que viven en otros países, porque ya sabemos que ha causado mucho interés este caso. Esta es una réplica que hizo de su hogar, Dani, de ese hogar que compartía con su querido padre. Y que vieran que ha habido mucho interés en llevárselas a casa de mucha gente que estamos apoyando, que estamos siempre con el señor Héctor Parra en esta difícil circunstancia que él está viviendo en este momento. Ustedes pueden ver cómo yo fui tomando, pues poco a poco, esto, así como yo se los estoy presentando, pues es una réplica del hogar que tenía Héctor Parra y que en realidad pues no hay tiempo y que hubiera sido sensacional que los jueces que dictaminaron, creyeron suponer cómo era este señor que cada día, verdad, que yo le voy conociendo y que voy tratando más a esta familia que en este momento solamente ya componen, pues Dani Parra, su papá y el novio de Dani, que es una persona que ha estado ahí muy leal y ayudando a Dani Parra, Diego. Este era un hogar, pues obviamente que bien, bien estructurado, un hogar bien puesto para que fueran de visita para él compartir con sus niñas, a pesar de que las dos vivían con las mamás y que tenían en sus tiempos libres, pues que iban y visitaban a su papá. Yo quiero aquí compartirles cómo hay muchos de los recuerdos que Dani, pues se tiene que desprender de ellos. Vamos a ver un poco, observen este librero que Dani se tomó el tiempo de volver a replicarlo como estaba en la casa de su querido papá y donde están las vajillas, donde ellas de chiquillas, ella y su hermana, verdad, compartían el alimento, compartían unos tiempos felices. Aquí también vemos pues algunos aditamentos de él, de su propia casa, de Héctor Parra. Estamos viendo también, yo les comparto aquí, que el señor Héctor Parra es una persona muy elegante para razón de lo que la ropa que pudimos ver ahí, sus corbatas, como estamos aquí observando, las corbatas valen 180 porque son de seda. Quizá en un estilo que le era muy apropiado a él como maestro de actuación, que es Héctor Parra, como una persona que está dedicada al arte y obviamente que se puede ver pues una persona muy culta a razón de los libros que ahí se observan. También muchísimas películas, verdad, que nos gustan tanto, todas sus tacitas, todos sus enseres. Para presentárselas a todas estas personas, a todos ustedes, los que viven muy lejos, verdad, los que están en otro estado, los que están en otro país, porque ya sabemos que este caso ha causado mucho interés para que conozcan cómo era, porque en este sentido Dani replicó su casa, cómo era la casa donde compartía Dani con su papá, con su querido padre. Aquí también podemos ver un Xbox que seguramente tenía para que jugaran los chiquillos, sus cubiertos, todas las cosas personales que pues él lo ha afrontado con mucha, mucha valentía y también Dani se quiere deshacer ya de todos los recuerdos de toda la ropa de cuando ellas eran jovencitas, pequeñitas, ya no se va a poder tener nada porque efectivamente fue un duro golpe. Yo se los comparto, pues para quién no, verdad, el hecho de que tú llegas a buscar a tu papá a un hogar, a su casa y pues él ya no está ahí. Ya sabemos en qué circunstancias se encuentra el señor Héctor Parra, que primeramente mi padre de Dios, él va a poder salir, pero yo les comparto un breve instante que yo pues lo sentí mucho porque ustedes saben que estoy ciertamente del lado, completamente diametralmente apoyando a Dani Parra y a su papá porque creo que es una causa justa a razón de que a mí, como les dije, dentro de que a mí me dejaban en mi trabajo de editorial que era compartir las imágenes, que es algo muy importante, que por eso yo les digo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, efectivamente, aunque este era mi trabajo, mi labor, que es imprescindible, verdad, en cualquier revista, en cualquier medio de comunicación, bueno, pues yo también, como a mí me gustaba siempre investigar y así yo se lo hacía saber al director de la revista, yo siempre investigaba muchas cosas. Entonces, aquí yo me puse a investigar en este caso, que no le hallaba yo la cuadratura, que no le hallaba yo las cosas y entonces yo me fui dando cuenta y a razón también de que lo que ya no debemos de estar compartiendo porque recuerden que me lo pidieron a mí personas que están también, independientemente, verdad, de la familia Parra, que les mando un saludo afectuoso. También gentes que saben y dijeron, ya mira, por favor, ahorita ya no vamos a tener controversias, ya no vamos a decir nada de la contraparte. Vamos a manejarnos con mucho respeto para que todo sea para bien en favor de Héctor Parra y así será, así lo estamos esperando, pero como les digo, yo quise compartirles, pues este momento, este pedacito, aquí también podemos ver la bicicleta de Dani, en donde pues obviamente ella se recordará de esos momentos apacibles, agradables, porque ella misma lo ha comentado, que en donde vivían, que estaba cerca también, en donde vivía su hermana menor, había un jardincito y ahí andaban las chiquillas, pues en unos tiempos muy felices y placenteros, que muchas veces uno no aprecia hasta que los ve perdidos, pero con todo el corazón. Bueno, yo les invito también, a razón de que yo confirme con Dani, pero según lo que yo supe, va a seguir este bazar, en donde ustedes puedan llevarse, pues un recuerdo, una cosa de este gran artista, de este actor, que ahorita está pasando esta circunstancia, de la cual queremos que muy pronto salga adelante. Y suscríbanse, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.